El rigor del sol le está jugando una mala pasada a los bonaverenses. El caudal del río que surte al acueducto ha disminuido tanto que la alcaldía tuvo que declarar la calamidad pública. Buenaventura se declaró en calamidad pública, pues en forma dramática siguen bajando los niveles del río Escalerete que surte de agua a esta ciudad. Según los expertos, esta sequía es la más compleja en los últimos 10 años, pues en otras oportunidades no se ha secado tanto el río como se evidencia con este fenómeno natural. Poca agua y centenares de piedras y rocas es el panorama que se aprecia en esta zona selvática de la reserva natural. La situación sigue siendo crítica, los caudales del río siguen abajo. Hemos tenido caudales de 1.2, es decir, estamos casi 500 litros por debajo del caudal normal. Lo que ha traído como resultado es una afectación a diferentes sectores de la ciudad, sobre todo a zonas altas y más concretamente a la comuna 12 de Buenaventura. Un 10% de la población recibe el vital líquido con baja presión y el 30% se ha visto afectado, sobre todo a aquellas que están ubicadas en las zonas altas. Por el momento se seguirá ejecutando un plan de contingencia para que a través de carrotanques se minimice el impacto que está causando este fenómeno. Poder distribuir el agua, poquita que llega, por comunas, en las partes más altas y hacerlo técnicamente por horarios y que a la gente le llegue una cantidad apropiada. Se espera que la Oficina de Gestión de Riesgo surta con carrotanques de esta ciudad y ayude a enfrentar esta emergencia que vive hoy el puerto. ¡Suscríbete al canal!